Gente, no sé si se llega a ver, voy a tratar de hacer sombra por acá, no sé si se llega a ver, pero el celular dice sobrecalentamiento Miren gente, le voy a mostrar, este es mi kit de grabación, ¿no? Yo tengo este kit con el celular, con un micrófono, bien, con una agarradera Normal, ¿no? Algo básico como para bloguear. ¿Qué acaba de pasar? El celular Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo es bien? De Pokémon GO y ¡Feliz año! ¿Por qué es el primer video del año, Cielo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz todo! Sé que anduve muy desaparecido acá del canal de YouTube, pero hoy es el Community Day de Rowlet Y nos vinimos a la plaza del Bicentenario, acá tranquilito con Cielo, Cielo trajo su bicicleta Todo bien para poder andar en bici, mientras acá su servidor captura unos cuantos Rowlet Que de hecho ya son casi las 3 de la tarde, empecé a grabar un poco tarde, salimos un poquito tarde también Siempre llegando tarde a los Community Days, ¿por qué será? Porque me quedo dormida, porque no me levanta No se levanta, la nana no se levanta, se despierta tarde Pero bueno, acá estamos, en un ratito les muestro cómo va mi captura de Pokémon Aprovecho para avisarles también, para el que venga a jugar acá al Bicentenario, que es en zona norte Veis Reyes, hay rutitas, hay rutitas que hice, que creé yo para la comunidad Justamente para poder aprovechar este parque hermoso, que está muy lindo para jugar Rowlet, ya voy 5, bastante bien Ya tenía guardado acá un Rowlet de hace bastante tiempo Sunflowers Sunflowers Pero no, no es el evento de Sunflora, cielo Ya tenía guardado acá un Rowlet Ultra 3, que lo atrapé hace 2 años No, me caí en un huevo No, cielo, cómo te vas a caer Vos tenés que ir por lo rojo Hay rojo y blanco Por lo rojo tenés que ir, cielo Lo rojo, bicicleta Lo blanco, a patín A patín Yo estoy mal, acá Y porque se me acaba de ocurrir y es así Porque lo digo yo ¿Está mal? Vamos a aprovechar ya que lo tengo en ranking 3 Y como es un ranking 3, al menos que salga el 1, este lo voy a armar Lo voy a evolucionar nomás, por si me olvido en un momento de eso, en un momento dado Que no creo, pero bueno, es IB 0.15.15, bastante bien Ranking 3, así que eso me pone bastante contento De momento no tengo más nada por acá, atrapé una banda de Rowlet ya en 50 minutos que va el evento Miren, miren cómo está el parque, gente, está explotado Acá está laburando la pulsera a pleno Todo esto lo sé yo porque estamos jugando nosotros dos prácticamente Bueno, yo en realidad, cielo Yo que te choqué, nena Yo no te choqué Yo no te choqué Uh, mirá, un huevo, cielo A ver, un Mariani Mariani, Mariani, Mariani Pero bueno, vamos a seguir dando vueltas y después volvemos cuando tenga más cosas que mostrarles Bueno, gente, mientras vamos con cielo que tiene ganas de tomar agüita Tenemos acá otro Shiny que salió para la colección Ya vamos sacando seis Y después también tengo unos cuantos Rowlet en concursos A ver, este bueno es malo Podría haber salido del revés Acá me voy a chocar con todos los juegos Acá están todos los juegos, gente Tengo un concurso por allá atrás Este de acá Pero no lo dejé de pasada porque me olvidé Así que después voy a ir Y tenemos acá Nunca me acuerdo dónde está el tema de los concursos Esto es algo que tiene que cambiar urgentemente en Pokémon GO Que no pueden estar más acá los concursos Tenemos a dos Rowlet en rango 2 En dos Poképaradas por acá, por la zona cerquita Tengo un par de XLs nuevos que me salieron que los tengo que cambiar Así que los vamos a cambiar ahora Vamos acá Nos vamos hasta el bajo del todo Acá sí, cielito Llegó a tomar agüita Porque en el otro dispenser de agua no había agüita Así que vamos a ir a este Rowlet de rango 2 1089 me pide Así yo tengo un Rowlet de 1101 Pero le voy a poner este de 1093 Y al otro le voy a poner el otro que es más alto El otro que está en rango 2 Este de rango 2 también se lo voy a cambiar Porque este tenía más puntos, creo 1110 Acá se lo voy a cambiar Y le voy a poner el de... No, 1101 Ay, no importa Le voy a dejar en 1083 este de acá Para que sea un poquito más complicado Por lo menos al tercero de ganarme ¿Qué gordita? Tiene agua acá Ojo Sale agua por ahí Y bueno Esos son los Rowlet que tengo de momento Tendré que acercarme a otra Poképarada A poner el tercero Pero en principio Esos están por ahí Después En términos de Community Day En términos de PVP Tomen agüita porque es bueno Tomen agüita Mucha agüita que tomar agüita Es verdad, yo no tomé agüita Así que yo iba a proceder a tomar agüita A ver, toma agüita A ver, toma agüita Bueno, va a tomar agüita Y así se toma agüita en un dispuesto Y así se toma agüita, gente Tenemos este de acá Este que podría ser ya bastante interesante Este puede llegar a ser también Este puede ser La verdad que no me fijué los IVs Que tiene Rowlet para PVP buenos Así que, nada Este también puede ser interesante Veremos al final del evento A ver cuál dejamos Y cuál no dejamos No me choques, cielo Edi, acá se va casi Acá se ve blanco Uy, y tenés que bajarte la bicicleta Y tenés que caminar ¿Y si no quiero? Tenés que bajarte la bicicleta y caminar No podés Ahí está Chau, camina Chau Nos vemos, cielo Chau, hasta la próxima Y yo me voy para allá Yo me voy para allá, cielo Chau Yo Ah, gente Hay algo que me había olvidado De mostrarles La cantidad de polvos estelares Que tengo Antes de empezar el evento Los reales son estos Que están apareciendo acá Pero actualmente Tengo 4.047.000 Bastante bien Y los puntos de experiencia También que tengo Son estos de acá Que tengo unas cuantas amistades Para subir Pero no organizé con nadie Así que las voy a dejar ahí Para el próximo Gometi Day Y me acabo de quedar Sin trozos estrella Ahora que me estoy dando cuenta Así que voy a tirar 3 trocitos de estrella más O 4 Ya como para Completar las horitas Que quedan del evento Silito se me fue como para allá Ahí está La veo, la veo Ahí está Ahí va, ahí va No sé si van a llegar a ver Allá va, allá va, allá va Allá, allá va Allá Se ve, no se ve Ni yo la veo Allá Por allá Ahí Ahí está, creo No veo en la cámara Pero bueno Está allá cielo Vamos a tirar Los otros 3 estrellas Y ya con esto Completamos las 2 horas Que faltan Para que termine el evento Me parece que voy a cruzar Por acá por el medio Porque si no No me la intercepto más A cielito Y vamos a ver ¿Qué más sacamos gente? Porque la verdad Igual Como en Chile Para mí Bastante chill Ahí viene cielo Viene cielo Viene cielo Más disfrutando con cielito Más disfrutando acá con ella Tomamos atajo cielo Porque si no No te iba a interceptar nunca Hola ¿Qué tal? Sí, vi que estaba intentando Sí, y acá estamos en un spot Donde hay muchos mosquitos cielo Vamos Tenemos que irnos acá A la de allá Vámonos Vamos Como que está más complicado ¿No? El pasto Y ahí se va Chau Chau Después de esa farmeada cósmica Bueno, mirá cielo Se abrió un huevo Toca, toca A ver que sale Un pato Bueno Sal, ya, ya Miren, llegó Fran gente Llegó el Framas Ah, un pato con disfraz encima Este huevito viejo entonces Bueno, vamos a poner Ya que estábamos Otro huevito de dos Tranqui Como para caminarlo Seguimos caminando Gente, nos tuvimos que mojar un poco la cabeza Porque el calor que está haciendo Ahora se fueron las nubes encima No, está nublado Salió el sol Y, ay, qué calor que hace gente Pero bueno Hay que jugar al Community Day ¿Qué? Mirá que está allá Ah, güey Yo escuchaba Alguien hablaba, ¿viste? Que hablaba, que hablaba, que hablaba Y yo digo esto Y no digo, hola Miren que llegó El Adam, papá Todo bien, todo bien Acá, jugando al Community Day Que le estaba contando a los muchachos Que hace calor Ya que somos tres Podemos hacer equipo, ¿no? Vamos a hacer un equipo Crear equipo Súmese, señor Súmese al equipo Súmate, Adam Che, subimos a Amistad Estamos a un día Ahora o más tarde Como vos quieras No, chumamos Bueno, hay que tirar huevos Por eso te aviso Nos mintió el clima Ahí va a ser Ahí va a ser Ahí vamos, gente Y nos mintió ¿Qué te parece Después del evento Ir a la casa A la abuela Me parece una idea Estupefantástica ¿Qué? ¿Cómo te escuché? Tradicionada Ah, perdón, perdón Capturar, capturar Muchos rouletes acá Uno de estos tiene que ser shiny Mirá Casi Este es el ya de shiny Mirá Ay, casi, casi ¿Qué salió otro? ¿Desdecienzo? No, es shiny Este creo que no lo cliqueé Shiny tampoco Estamos caminando acá Que llegó, gente Bueno, gente Llegaron más chicos Ahí por ahí atrás Vamos a continuar con esta ruta Que ya la hice una vez Pero vamos a hacerla nuevamente Y una vez que llegó Adán También voy a lo que vamos a hacer Vamos a subir al nivel 4 de amistad Que estamos colgados ahí Hace bastante mucho Voy a tirar un huevo Adán, dame el ok ¿Le mando mecha? Adán, a ti te pasó tu pari de shiny Ah, sape Que me tiene que pasar un pari de shiny Hay que aprovechar Que hay descuento en polvos también Estoy buscando y viendo celos Porque no la veo por acá Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene A ver, Adán Acá está Abrimos regalito Llego celito Hola cielo Hola Seguimos por acá Son 15.44 de la tarde Muchísimo calor Salió el sol Y lo bueno Es que también están saliendo Cada tanto algunos morelul Y los morelul Dan bastante polvo de base Entonces más El triple polvo Y más El trozo estrella Nos dan casi 3.000 polvos estelares Por morelul Así que Tengo 4.109.000 Estamos bien Y salió shiny Pimba Gente, no sé si se llega a ver Voy a tratar de hacer sombra Por acá No sé si llega a ver Pero El celular dice Sobrecalentamiento El dispositivo está sobrecalentando Eso es malo Eso es bastante malo Vamos chicos Acá con Adán Alias El Tits Vamos a hacer un intercambio Te mando Adán Miren lo que vamos a cambiar Intercambiar Aprovechamos que Acabamos de subir A nivel 4 de amistad Y aprovechamos que está A la mitad de costo Al fin Pero tendrías que entrar Al intercambio Adán No estás entrando Al intercambio Adán Para que lo capture Pua Adán Siempre lo mismo Mirá Me hace gastar minutos Variosos de grabación No pasa nada Está todo bien No pasa nada Yo le voy a pasar esto Miren Mewtwo A ver Yo no lo tengo con su nombre Pero es Uno de estos ¿Dónde está? Este Dice Adán Por todos lados Mirá Este es el 2019 Gente Este Mewtwo Es bastante raro Porque no volvió Nunca más Que vamos a ver Cuando vuelve Y él me va a dar Un hermoso Palga Shiny Que jamás me salió Un canadienito X serie de Mewtwo Encima Salió ¿Para PPP? ¿Se arma para PPP? ¿Puede ser? PPP o le ¿A ver el tuyo? Mío, cualquier cosa Bastante malardo Bastante malardo Pero bueno Tres uno con disfraz Buen intercambio Gracias Adán Muchas gracias Me sentí estafado No, Adán Hola Cielo Hola Otra vez Terminamos el equipo 6 kilómetros 2 430 lanzamientos Y caminamos No, caminamos nada Entre los 3 Eso Bastante bien Bastantes rubles por acá Me quedé sin batería En la Plus Plus Y está por abrir Bueno, ya abrió El Moldre Así que vamos a hacer El Moldre Gente ¿Vamos muchachos? Vamos Plantaron todos Ya está Vamos a hacer el Moldre Gente Ahí está Todos plantados Bueno, ready Gente Pongan el botón de ready ¿Para qué está el botón de ready? Usen el botón de ready Llegaron los reyes Gente Mirá Los reyes Los reyes hacen todo acá Vení, mostrá, mostrá Mostrá, mostrá Pasaron los reyes Hace un segundito Y miren Cielo se le gustó una bolsita Para llevar prata Para llevar prata Pero no tiene prata Para acá la prata Miren como sale Jain este Moldre Gente La gema, la gema Gente, la gema No tengo más gema Igual recontra cae ¿Alguien quiere garra piñada? No, gracias Me encanta El cielo Le ofrece a todo el mundo Es una genia Si ustedes la ven Si algún día nos cruzan por la calle Ella ofrece Ella ofrece comida Como tiene que ser Ofreciene comida Importantísimo la comida A ver si alguien le sale Jaini Tenemos una acelerada Que no pudo con su ansiedad Vamos, dale A la una A la dos Y a las tres Ya hay alguno Ninguno por ahí Ninguno, ninguno, ninguno El mío no lo vi Tampoco este Moldre Nada, no me quiere salir Gente, el único que me falta Es el Moldre A ver gente Como dijo acá Fran recién Se dice Que yo ya lo estuve comprobando Igual Si ustedes estuvieron atendiendo Las novedades de Pokémon GO Se supone Que si se dejase el circulito Muy muy chiquitito Y le pegás justo en el medio Excelente Con el circulo Lo más chiquito posible Entra con crítico Vamos a ver si sale Dudo Pero vamos a ver si sale Aunque lo probé con legendarios Y no funciona con legendarios Con Pokémon normal De salvaje De piso Si Con incursiones Por lo menos A mi No me salió A ver Excelente tiro Ay Así Le faltó así No se queda quieto Este bicho Está insoportable Ahí a ver Patata con chocolate Y queso fresco Se va difícil Tira el excelente Este Me prometió No me lo prometió No me lo prometió No me lo prometió Se cayó ¿Te acordó? Ah sí Me cansé de hacerle El excelente Este porque Es muy difícil El molde Se me fue A todos se les va Nueve coquebolas Ahí está Un genial Me conformo ¿No está caliente? No Ahí quedó muchachos Mirá así lo quedó Quedó el molde Mirá Pimba A ver el IV Malísimo el IV Encima La bolita de cielo Y bueno Nada gente Ya queda ¿Cuánto? Ahora sí tiene algo Quedan 15 minutos Cielo de evento Aprox quedan 15 minutitos Ya creo que no vamos a hacer más nada Ya está Hace mucho calor Gente Vamos a hacer itinerario De Roblets Edad 0 Ahí vamos a poner así Y Roblets Atrapamos 339 Roblets Bastante bien Shiny Todos estos Polvos 250k Aprox ¿Qué amor? Está llevo el piso Y ya estás grande Hija Y bueno Creciste Ya está grande Y de experiencia No sé cuánto hicimos Porque no me acuerdo Cuánto tenía Creo que tenía 2.200 2.100 Algo así No estoy seguro Más o menos por ahí Y nada más gente Vamos a chequear Los de IV De PVP A ver si hay algún otro interesante 3.15.15 Ay me valora esto Por favor 3.15.15 Que abro el genio Ahora se metí el dato Gente Bueno después nada más Vamos a quedar acá No sé ¿Alguien quiere intercambiar? Frank ¿Querés intercambiar? Si es Roblets No tengo ninguno bueno Para PVP De Master No Y tengo que maxear uno Porque puedo Hay que intercambiar Algunos con suerte Por lo menos Acá hay otro A ver Shiny No Bueno ahí vemos Qué hacemos Bien gente Vamos a intercambiar Con Fran Los últimos Pineapple pen Pineapple Apple pen Vamos a hacer unos intercambios Con Fran A ver si sacamos Uno con suerte Uno bueno Para intercambiar Y ya después de eso Evoluciono Lo que tengo Para evolucionar Y ya con eso Retiramos Porque quedan 7 minutos De evento Pero ya no damos más Gente Hace demasiado calor Así que bueno Camara rápida Ahí salió el laque Vete el 100 Miren Casi ¿Qué hace? ¿Se maxea o no se maxea? No sé Vamos a seguir cambiando Pero sin grabar Gente Porque me queda Poca batería en el celular Y en ese celular Así que tengo que guardar Batería para después Pero bueno Ahí por lo menos Tenemos un laque Que si no sale uno mejor Tengo a ese Así que Fran si me das un segundito Antes de cortar el video Ya que estamos acá Voy a evolucionar Vamos a poner Cowlet Vamos a evolucionar a este Antes de que me olvide Porque yo sé que me voy a olvidar después Y me voy a quedar sin mi Sin mi D-Ciudad Y sin Attack of the Legacy Y lo tenemos que probar Lo tenemos que probar La verdad que hay que probar este Pokémon Para PvP Nunca lo usé Yeah Dartrix Muy lindo bicho este Fran Me gusta mucho el diseño De este bicho Está muy flama Sí, sí Está flama No sé qué tan buenos Serán PvP Pero Saben que nosotros Probamos cualquier Tengo cada ranciada Tengo para usar Que uno más No viene nada mal Ahí está De ciudad Y con follaje Se lleva, ¿no? Sí Follaje y planta perós Vamos a ponerle El segundo ataque Ya que estamos Puño Ah Patada sombría Le digo No, no Puntada sombría Puntada sombría Le damos poder Acá está el 1499 Y ya lo teníamos Listo y preparado Para usarlo En PvP Ese por un lado Después Vamos a evolucionar Un Shiny El primero Porque es el primero Que atrapé Que salió Acá Bajo el sol Cuando terminó El evento Gente Bueno Puede pasar No pasa nada Fua, que lindo que es Bueno, a ver Que va A ver A ver ¿Cómo es el Shiny de este? Che Muy fachero Fua Que facha que está Amigo Está Extremadamente Facha El Shiny Vamos a evolucionar A otro Rowlet Para tener los tres Y ya con esto Me despido Bueno muchachos Ya está Ya vamos a terminar Acá con Mis polvos Mi experiencia Y todo Quede con 2.792.000 De experiencia Hola Acá si me veo Te ves Te ves Te ves Me voy a tirar Por el tobogán Va, va ¿Cuál tobogán? Acá No, te voy a meter Una patada Ahí está Ahí está Y ahí vamos Cerrando ya el video Muchachos Salió Y bueno gente Así terminamos Con el evento Quedó con Unos cuantos Shinies Bastantes Shinies Muy lindos Por cierto Muchos Rowlet También Venga cielo Así despedimos El video Más o menos Que salió ¿No? Más o menos Más o menos Que salió Bueno gente Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Nos vemos En un próximo video Gracias Elito Por acompañarme En este día de hoy Caluroso Muy caluroso Pero nada Gracias Frank Que está por allá también Ahí está el Frank Que se vino Y nos vemos En el próximo momento Gente Nos vemos Si me cuidan Bye bye Miren gente Les voy a mostrar Este es mi kit De grabación ¿No? Yo tengo este kit Con el celular Con un micrófono Bien Con una agarradera Normal ¿No? Algo Algo básico Como para Bloguear ¿Qué acaba de pasar? El celular Yo lo tenía para otro lado La cámara estaba De este lado Digamos Entonces Quise darlo vuelta Y el celular se me cae Y se perdió Toda la pantalla Gente No sé si se llega a ver Sí ahí se ve Se partió toda la pantalla Por suerte el celular Todavía anda Pero bueno Se me partió la pantalla Mal ahí Ya Primer macana Del 2024 Del 2024 ¿No? No kids